Fernando del Solar podría abandonar hoy para conducir un nuevo programa. Mucho se ha dicho sobre la estancia de Fernando del Solar en el programa hoy, pues frente a las cámaras se le puede ver un poco nervioso e incluso a veces no sabe qué decir. Ante esto se ha dicho que es porque Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Legarreta no lo dejan hablar y le quitan la palabra. Así que por todos estos rumores se ha dicho que posiblemente Fernando decida renunciar al matutino, pues no se le ve muy a gusto, además de que se ha dado a conocer que Fernando del Solar tiene un nuevo programa y es nada menos que Estilo DF News, quienes ya lo presentaron hace una semana utilizando el hashtag NewsConDelSolar. Soy Fernando del Solar y los espero todas las semanas a partir del 27 de abril en Estilo DF News. Acompáñenme. Este tipo está en todos lados. Y a pesar de recibir muchas felicitaciones por parte de sus seguidores, muchos se preguntan sobre su futuro en el programa hoy, por lo que tiene a todos a la expectativa, pues apenas hace dos meses que entró como conductor. ¿Y tú crees que Fernando del Solar abandone el programa hoy? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.